¡Muchísimas gracias! Quiero contigo vivir los restos de la vida junto a ti Porque te quiero y te amo y estoy feliz Quiero contigo vivir los restos de la vida junto a ti Porque te quiero y te amo y estoy feliz Quiero contigo vivir los restos de la vida junto a ti Porque te quiero y te amo y estoy feliz